qué hay gente aquí elvis y hoy vamos a ver las debilidades del barrio sinodón para que nosotros nos podamos preparar correctamente y en lugar de estar llorando y pidiendo un nerd nosotros que estamos bien preparados nos estemos riendo y farmeando a todo gusto así que vamos a ver la siguiente gráfica que podríamos decir que es una comparativa vale para ver qué tan duro va a estar el sinodón en comparación a su versión normal el barrio entonces tenemos que el primer dato duro que tenemos es que va a tener cerca de 3500 más de vida que un barrio de las tierras destino su ataque si va a ser más si tomamos en cuenta que un alatrion está por los 15 este sinodón está en 13 su valor de ataque entonces si va a pegar más duro que un barrio ahí tenemos que el barrio tiene 11 50 y el sinodón tiene 13 10 bueno en materia de estados alterados podemos ver que el sinodón es más susceptible esto es lo vas a poder montar aturdir y envenenar más fácilmente que al barrio normal lo cual es una buena noticia para todos aquellos fanáticos de las stickies del disparo explosivo porque estos datos confirman que va a ser más susceptible a estos o sea se van a tener otro cliente más señores y otro dato característico que tenemos aquí es que la corona chiquita la corona dorada va a estar en 1888 y la gran corona está en 2580 vale para los que les encanta buscar las coronas ahí tienen esos datos ahora bien vamos a ver los valores del daño con respecto a las partes del sinodón vale y entonces empezamos con las armas cortantes y de acuerdo a esta gráfica podemos ver que tú como espada h espada espada larga gran espada bueno básicamente todas las armas cortantes le tienes que apuntar a la cabeza a la cola y a la punta de la cola vale todas esas partes realmente no vas a necesitar usar lo que es la garra retráctil para ablandarla porque ya los valores son bastante altos discutiblemente las patas traseras están en 40 también yo creo que las incluiría de panzazo pero yo creo que tampoco ahí se necesitaría usar la garra retráctil por su parte las armas de impacto estoy viendo que la tienen bastante fácil esto es tienen una ventaja sobre las cortantes porque sus valores son más altos y constantes esto es si tú usas un martillo una corna musa le tienes que apuntar a la cabeza a las garras y aún estando rotas las garras sigue le pegando ahí a las alas y lo que son las patas delanteras vale ahí es donde te tienes que enfocar también le puedes pegar a la punta de la cola y no sería un desperdicio por su parte nuestros colegas que utilizan los arcos las ballestas tienen que apuntarle a la cabeza y a la cola y hasta la punta de la cola vale cuáles son los elementos que se recomiendan pues estamos viendo que el más alto sería el fuego y la electricidad tomando todos estos datos en consideración si a mí me preguntan yo iría con un arma de impacto un día con un martillo y es más hasta con un martillo de fuego les podría ayudar un montón también usaría una ballesta pesada del estilo escopetazo limpio a la cara como la que estoy usando en estos momentos en este gameplay es exactamente la que usaría en contra del barrio sinodón la build la pueden ver al final de este vídeo y pues sí también como apoyo usaría lo que es la ballesta pesada y la ballesta ligera de stickies de disparo explosivo con la clásica que usamos por ejemplo con safi jiva les dejo una tarjetita y bueno eso sería todo polegas cazadores suscríbanse para los que no se han suscrito activen la campanita porque ya ven el contenido de este canal es de calidad y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y ¡Gracias!